pasados listas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como ustedes ya saben la campaña por el gran torneo kc 2022 ya se encuentra activa y con ello como lo habíamos avisado en anteriores vídeos tenemos nueva estructura tenemos ofertas y sobre todo selection box para aquellos jugadores nuevos que no saben muy bien cómo empezar a gastar sus gemas no saben si vale la pena abrir una u otra selection box asimismo lo que yo considero la mejor oferta del juego que es cajas a mitad de gemas o sobres a mitad de gemas como lo quieran llamar bien el día de hoy precisamente nos vamos a enfocar en esta oferta que es de la caja 1 a la número 24 y de la mini caja 1 a la número 24 la oferta va a estar disponible hasta el 12 de junio a las 23 horas con 59 minutos esto es horario de méxico y vamos a revisar cuáles son mis recomendaciones perdón cuáles son las cajas que sí o sí te debes de abrir independientemente si eres el nuevo jugador o viejo jugador obviamente si eres nuevo te van a servir todavía más estas recomendaciones también me gustaría que me dejaran en los comentarios si quieren que haga un vídeo hablando de la selección box que selección box conviene abrir que selección box ya no vale la pena y también si quieren que haga otro vídeo hablando sobre la oferta de cajas a mitad de gemas pero no de qué caja recomiendo sino que vex completos te puedes armar es decir sólo con esta oferta te puedes armar tal de completo o más del 80% y rellenar con alguna que otra staple o carta gratuita también ese sería un vídeo interesante yo ya tengo cuatro o cinco de que te puedes armar completos únicamente abriendo estas cajas sin gastarte demasiadas gemas estaríamos hablando de menos de ocho mil siete mil gemas para terminar esos text bien una vez dicho esto vamos de lleno a lo que vamos a hablar en este vídeo que es la oferta de las cajas ya saben de la caja y mini caja número 24 es decir de aérea a south main box y soul of resurrection mini box de aquí hacia abajo todo está en oferta todo absolutamente todo hasta de última racing y edge of discovery entonces cuáles son las cajas que sí o sí te debes de abrir las cajas que yo recomiendo en primer lugar y como ya lo habíamos hablado en vídeos anteriores me parece que spirit of the beast sigue siendo una caja bastante buena bastante sólida si hablamos de cartas que se utilizan actualmente primero hablamos de que tiene un arquetipo completo como lo son los ritual visto ritual slip para la chaviza tenemos tanto ulti apelio como winda como cartas ur cartas sr bestia canahawk y tenemos como cartas r el anciano petlefin las fusiones y como cartas n la emboscada tenemos también el avatar del espíritu bestia apelio es decir todo el mazo en cuanto a monstruos se refiere viene en esta caja para rellenar ahí sí ya puedes meter las estables que tú quieras las estables que tú tengas obviamente con la limitación de winda 3 el mazo bajo consistencia porque ya se estaba viendo mucho en pvp y en torneos por lo cual quitarle las estables o en este caso la esclusa y los ciclones a cambio de llevar a winda si le pegó un poco sin embargo sigue siendo un buen deck aunque eso sí a la mayoría les aburre jugar este deck así que tenemos aquí el mazo ritual slip y luego tenemos también yo sé yo tenemos aquí al a la trampa primero la estocada luego cama 2 cama 3 y tenemos también aquí a isna que también se utiliza y creo que de ellos en yo es lo que tenemos porque cama 1 viene en otra caja si era cuestión de que abrieras la otra caja para buscar cama 1 también tenemos a ellos en yo hoy ya así que igual yo sé yo más o menos aquí tenemos un 70 por ciento del mazo porque igual y te faltaría no se las tenkis aunque lleva hand traps hand trap pues free to play como cai droid como el boxeador o como la nueva princesa espectro y luego para finalizar tenemos un mazo que está muy tocado que son los cristros la verdad es que si sólo lo vas a abrir por es por esta carta y el impacto no te lo recomiendo a día de hoy porque tiene muchas cartas tocadas cristro a futuro cuando lo liberen seguirá siendo un buen deck pero de momento todavía no sin embargo tenemos unión del super equipo fuerza de amigos y el campo magnético estas dos cartas van de perlas en el deck magnet warrior y también la unión del super equipo se utiliza en otros decks así que no está mal que abras esta caja realmente es mi primera recomendación y una de las mejores cajas que te puedes abrir con esta oferta después tenemos soul of resurrection todos estaban esperando este momento en el que les recomendara que se armaran shira noise y lo bueno de esta mini caja es que sólo necesitas darle una vuelta para tener los shiras completos porque solitario está 2 y escudera está 2 con que obtengas una copia de cada uno que te salgan los tres espada fantasmal de paso vas a conseguir romper raigeki saga escudera saga shogun sun saga y también espada fantasmal shiranui sombra estamos hablando de que con esto completas igual un 60 por ciento del deck faltaría tu triple cráneo de samurai que se convierte en el 70 por ciento del deck más o menos y lo demás puede rellenar con las staples que tengas si tienes una o dos romper raigeki los metes una o dos canarias las metes una o dos escuadrón de ballista la metes cadena demoniaca agujero trampa el vth pero trampa de vas no no es de vacío sin fondo pero trampa sin fondo habilidad rompedora corte de karma pared de irrupción libro de la luna lo que tengas aquí pues si consigues todos 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 los monstruos shiranui también vienen en esta caja no vas a tener que irte a abrir otra caja como en el caso de ellos en you consigues la mayoría de los monstruos en la caja de la caja que vimos anteriormente pero ellos en you cama uno necesitarías abrir otra caja en este caso no es como ritual is todos los monstruos vienen en esta caja y creo que también te faltaría ir por los sin cross de nivel 6 los otros dos que son zombies pero igual son cartas eres así que deberían ser fáciles de conseguir recomiendo entonces también que se abran soul of resurrection si no han visto cómo llegué a king of games con shiranui les dejo una tarjetita por aquí arriba para que vean que este deck sigue siendo bastante bueno bastante consistente luego tenemos la caja que creo que desde que esta oferta existe se viene recomendando guardians of rock de aquí tenemos prácticamente el mismo caso que las dos mini cajas anteriores tenemos un deck completo al 98% que es triramide tenemos el el amo el crucero y lo demás es r tanto el cazador rey golem la bailarina y por supuesto la fortaleza triramide aquí te armas el 98 por ciento del deck rellenas con cartas como cadena demoníaca o agujero trampa traicionero pulso tiramide que es de cambia cartas y sobre todo la carta que te va a ayudar a completar el deck está en esta caja arena of sanctuary que es donde estás aquí está es finge triramide con esta carta terminas el deck si no quieres abrir esta caja ticket de ensueño papa y listo es más que suficiente luego que más tenemos en guardians of rock tenemos también lo magnet warrior necesitas dos gamma y dos alfa y por supuesto de uno a dos berserkio dependiendo cómo quieras formar el deck luego de aquí también necesitamos navegación del mago si te quieres armar el deck más oscuro y por supuesto el dragón de bloques que si bien a día de hoy el más o más consistente es con dinos puede que en un futuro dragón de bloques sea más abusado porque sus efectos son muy buenos lo puedes invocar de la mano del cementerio cuando es mandado del campo al cementerio puedes añadir a tu mano hasta tres monstruos de tipo roca en tu deck cuyos niveles totales sean 8 así que block dragon es tremendo cartón yo sí les recomendaría que mínimo buscaran dos copias y van a abrir esta caja bien los magnet warriors digamos que los completas con la caja de spirit of the beast que necesitarías dos a tres unión del super equipo y uno dos campos y también necesitas a beta pero beta te lo regala ya mi yugi subiéndolo de nivel tanto el de duel monster como el de de so de sí porque aquí viene gama y alfa muy bien esta sería mi tercera recomendación chicos como cuarta recomendación y como lo hablamos ayer en el directo de twitch si aún no me sigues en twitch el link te lo dejo en la descripción tenemos blazing rose en blazing rocks tenemos también cartas interesantes empezando por los dos mejores sincros o de los mejores sincros del juego dragón de la rosa negra que es de nivel 7 y dragón mech vermellón que es de nivel 9 luego tenemos soporte reidas dragón de metal negro y el dragón bebé de ojos rojos también tenemos la piedra negra de la leyenda pero no se suele utilizar casi y por último tenemos un mazo que recientemente tuvo soporte y es un buen mazo para ligas fun un buen mazo rogue que es metafis tenemos la trampa que es dimensión metafis dedalo metafis neftis el dragón tirano y por supuesto así metafis aunque ya para completarlo al 100% tendrías que abrir una de las nuevas cajas donde viene la trampa creo que es maximum gustaf creo que si donde viene el soporte necros con trichula creo que ahí encuentras la nueva trampa de los metafis y también el obuno lejano aunque por culpa por culpa de los thunder está a dos copias lástima también tenemos subterror aunque seamos sinceros a día de hoy pues subterror por estar bastante muertos bien blazing rocks prácticamente black rose y vermellón cargan con el 90% de la caja porque son dos excelentes sincros que sí o sí debes de tener si vinieran en cajas separadas tal vez no recomendaría blazing rose pero como vienen en en cajas en las mismas cajas pues sí que lo recomiendo luego nos vamos con otra caja que también les recomiendo que es aerial assault aquí hay que tener muy en cuenta algo primero lo más importante si te quieres armar black wings recuerda que tienes que abrir otra caja a tres para sacar el remolino si tú ya tienes mínimo dos remolinos puedes abrirte esta caja para terminar black wings de aquí vas a conseguir cartas muy importantes pero recuerda que te vas a gastar un poco más gemas que los decks que vimos anteriormente porque esta es caja grande y además si o si necesitas tres vueltas porque necesitas triple simon triple gale y buenos cepiros de una a dos copias mi versión la jugaba con dos copias pero ya es opcional lo que no es opcional son estos dos monstruos simon y gale bien luego si no te quieres armar black wings porque dices no es que el fin de lava negra está limitado orochi también puedes ir simplemente por sincron de jet excelente tuner y por supuesto por brionac dragón de la barrera de hielo que también es un excelente sincron luego purgatrio invocado para el deck invoque tarde o temprano regresará de las sombras yo que tú me guardaba mínimo mínimo un purgatrio porque si ya después sale mechaba o ray jim pues se va a olvidar purgatrio pero mínimo una copia no estaría mal luego tenemos espora también es buen tuner pero este es para masos planta otro buen sincron que es dragón del final oscuro y ya creo que un poquito más flojito pues sería el soporte monarca el vasallo de las rocas eidos erebus y creo que ya es todo verdad así que prácticamente esta caja diría que la abras si te vas a ir por black wings o si al menos quieres un brionac y un sincron de jet que si bien no se utilizan demasiado siguen siendo muy muy buenas cartas y van a seguir teniendo juego durante bastante tiempo luego pasemos a la siguiente caja que yo también recomendaría abrir no, Valhalla Colling no tanto, no es mala pero antes de Valhalla Colling yo te recomendaría abrir Valiant Souls aquí igual te puedes decantar por Valiant Souls solo si quieres armarte giros y no te faltan los Anki's recuerden que aquí tenemos Anki cambio de máscara cambio de máscara ya viene en estructura pero Anki no Anki es exclusivo de esta caja junto con la Selection Box Volumen 2 así que es una buena opción Anki de esta caja además aquí te encuentras con Canadia Paleozoico tenemos también techo de agujas tenemos también alguna otra carta que se utilice si te quieres armar el mazo a mazones según yo la trampa en vestida a mazones sigue siendo exclusiva de esta caja según yo a lo mejor si fue reimpresa no lo recuerdo muy bien pero en vestida a mazones si te quieres armar dicho deck y también pues tenemos el demás soporte Paleozoico las demás cartas Paleo que son Marella Leanchoilia Eldonia y por supuesto Picaya que está un poco más arriba Picaya Paleozoico y obviamente la mejor al menos actualmente en el juego es Canadia así que no la veo tan mal además de que esta caja tiene pues cartas para memear como Dark World Dealings Fuegos del Día del Juicio Ninja Karakuri Mod 3.39 o incluso Ciclón Doble Reserva de Fusión Estallido en Cadena no son las mejores pero te pueden llegar a servir en alguno que otro deck más meme que otra cosa ¿verdad? y ya por último mi última recomendación sería la Caja Dark Dimension esta caja la voy a recomendar por Chicas Magas prácticamente a día de hoy por Chicas Magas digo tiene cartas muy buenas tiene Necroballe tiene Alistair tiene Alcón Dragón del Trueno pero pues ahorita los Thunder no están dando mucha batalla lo mismo que Alistair sin embargo pues las Chicas Magas y también los Artilugios si te quieres armar Gandora pues los encuentras en esta caja así que tanto Choco como Vaya Manzana y donde están las demás chicas aquí está Kiwi y Limón pues vienen en esta caja Fusión Magicalizada Mago Quinteto si te quieres armar Cuidador de Tumbas pues aquí viene Buscador que es el Trono el Necroballe el Espía y también viene la Fusión viene el Noble el Descendiente Cabecilla el Guardia el Cuidador de Tumbas la Espiritista entonces aquí viene también soporte para ese deck lo mismo pasa con los Elementales los Sable Elemento perdón que viene aquí todo su soporte pero pues siguen estando tocados junto con Alistair esperemos que en un futuro no muy lejano saquen algo de la Banis al menos que liberen la invocación a ver que se puede hacer con este deck y chicos pues prácticamente estas serían mis recomendaciones chicas magas te siguen llevando a King of Games si no has visto el video donde subo con chicas magas te lo dejo aquí arriba en una tarjetita o aquí tenemos al buen cosito ya no me acordaba desde que está prohibido ya nadie se acuerda de él y nada déjenme en los comentarios si quieren mis recomendaciones sobre la Selection Box se vienen también las recomendaciones sobre el ticket de ensueño y sobre todo si quieren el video donde hable de que decks completos o más del 90% te puedes armar con esta oferta de sobres a mitad de gemas espero que les haya gustado este video si es así me apoyan mucho dejando su like chicos no olviden por favor compartirlo suscríbanse para estar enterrado de todas las novedades de Yu-Gi-Oh! Duelings y de Master Doom y sin nada más que decir por el momento me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima